Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, dando los últimos retoques al especial Lloros 2023 que os traigo hoy para cerrar el año por todo lo alto. Si no quieres perderte todas las lágrimas de progresitos llorones de este año, te recomiendo que veas la primera parte de este especial que te adjunto por aquí. Vamos ahora con la segunda mitad del año, que ha estado casi o más cargada de llantos que la primera. Y es que este año ha sido bastante intenso. Como les dije en la primera parte, este recopilatorio de llantos está especialmente diseñado para que lo disfrutes tomando un champán y brindando por los buenos momentos que nos han dado y todo lo que nos han hecho reír durante todo el año. Adelante con la intro. Número 5. Oye, primos. A mediados de año, Disney Channel presentó la aberración más grande jamás vista en cuanto a su afán por racializar a los latinos. Ya sabéis la obsesión que tienen los gringos progres en ponernos un color de piel específico y asociarnos a ciertos clichés. Oye, primos. Entró pisando fuerte en el ranking de aberraciones progres jamás creadas por la compañía. La historia de Tater, una niña chicana que iba a pasar las vacaciones a una casa abarrotada de primos con un estridente filtro amarillo en un vecindario llamado Terremoto Hikes. Y alguna que otra palabra suelta maldicha en español es el maravilloso homenaje que Disney planeaba para la comunidad hispana. Este tráiler provocó un shut up gringo legendario y toda la comunidad hispana en redes se unió para decirles a Disney que se metieran sus estereotipos racistas disfrazados de inclusión por donde le escupieran. Tu culo. El caso es que el torrente de lágrimas progres lo tuvimos de la mano de la propia creadora, Natasha Klein. Primero en los medios de comunicación diciendo cosas como que por estas reacciones de los latinos era por lo que la gente como ella tenía miedo a expresarse en español. O sea, básicamente culpando a la gente de sus traumas personales, como hacen todos los progres. Y luego con una bochornosa publicación en Instagram donde se presentaba como la víctima de una paliza online escondida bajo los insultos que recibió cargando con el peso de las críticas como si fuera algo totalmente injustificado. Y luego recordándonos a todos que ella solo hablaba de su experiencia, de que estaba orgullosa de su representation y mandando todo su amor a los haters. ¡Ay, mírala como llora! Y cómo no, reconociendo que todo se trataba de un autoincerto lamentable de su experiencia como chicana y que las críticas de los horrendos estereotipos le valen verga porque ella está orgullosa de ser una gringa racista. ¡Qué perra! Pero la guinda sobre el pastel no la puso la creadora, sino la actriz de voz que interpreta a Tater, una progre insufrible que para justificar su racismo dijo que no le importaban nada las críticas sobre su pronunciación porque el español era el idioma que los conquistadores españoles forzaron a los nativos a hablar. Como comentario, la lengua española no es una lengua latinoamericana. ¿Qué? Es una lengua que los conquistadores españoles forzaron a los nativos latinoamericanos. ¡Español de España! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! The only reason we're latino people and not native american people is because of that distinction. So be mad at me all you want for misspelling words in Spanish. Be mad at me all you want for mispronouncing words in Spanish. That doesn't take away from the fact that I am a mexican-american, native-american woman. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y esto claro, te lo dice ella hablando en inglés. Que como todos sabemos, no es un idioma que haya sido impuesto por la fuerza a nadie. Pero por si todavía no nos había quedado claro lo racistas que son los gringos progres, tened en cuenta que para ella latinos puros son básicamente aquellos que llevan taparrabos y penacho de plumas. Oye, primos nos demostró que las críticas válidas dan igual y que estos creadores progres jamás se bajarán de su atalaya de virtud moral a pesar que les demuestren que su insufrible condescendencia hacia las minorías es en realidad racismo de la peor clase. Número 6. El monólogo feminista de Barbie. Es innegable que Barbie rompió con la máxima de Go Woke, Go Broke y se convirtió en la excepción que confirma la regla. Y es que un marketing acertado y salvaje y la capacidad de la peli de convertirse en meme y ser material de clips virales jugaron muy fuerte a su favor. Eso, y que por una vez una película feminista y progre hasta la náusea apuntó al target adecuado. Las charos. No hay que subestimar jamás el poder de una charo. Daos cuenta que en España, por ejemplo, llevan decidiendo gobiernos hace muchos años. Es por eso que de entrada este mega éxito de taquilla debería dar una pista a otras compañías sobre el tipo de público que es permeable a estas ideologías y no empeñarse en meter feminismo en franquicias cuyo target son los hombres. En esta ocasión, los llantos progres de hecho no hicieron falta que se produjeran por redes pues fue la misma película la que incluía un lamentable monólogo feminista victimista hasta la náusea escrito por Greta Gerwig e interpretado por América Ferreira. Se supone que tiene que encantarte ser madre, pero no puedes hablar todo el día de tus hijos. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso está mal. Tienes que estar delgada, pero no demasiado. Es demasiado difícil, demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te da las gracias. Pobre cosita fea. Este pequeño fragmento dio pie a que miles de señoras y niñas lloronas hicieran vídeos cringes de TikTok y Reels poniendo el audio mientras lloraban por el patriarcado y la opresión demostrándonos que son más simples que el mecanismo de un chupete. Es literalmente imposible ser mujer. Eres hermosa y muy inteligente y me parte el alma que creas no ser suficientemente buena como si estuviéramos que siempre ser extraordinarias pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado. Pero no demasiado delgada. Y no puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres un peso sano. Pero sí tienes que estar delgada. Pero sí tenemos que estar delgadas. Necesitamos dinero, pero no podemos pedir dinero porque eso sería muy grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura. Debes liderar, pero no puedes aplastar las ideas ajenas. Se supone que debe encantarte ser madre, pero no hablas de tus hijos todo el tiempo. Es demasiado difícil. Es demasiado complicado y demasiado contradictorio. Nadie te da una medalla por ello. Ni te dan las gracias. Si es que hasta James Cameron salió hace poco a felicitar a Greta Gerwig por tremendo monólogo. Diciéndole que ha sabido resumir miles de años de dilema femenino en un solo minuto. Aunque bueno, tampoco podemos esperar demasiado del señor que se ve que ya va chocheando un poco. Y piensa que la testosterona es una toxina que se debe ir eliminando del cuerpo. Pero ojo porque los llantos tampoco se acabaron aquí. Pues si la película en un primer momento parecía que había encantado a todas las feministas, hubieron algunas, las más desquiciadas, que se dedicaron a decir que la película en realidad era una parodia burda del feminismo. Y que estaban terriblemente ofendidas. Es más, el delirio llegó a tal punto que se acusó a la película de transfobia en España por el doblaje que usaron con la Barbie Doctora, cuya actriz es una mujer trans. Vamos, que si algo nos demostró Barbie, fue que por más contenido progre que se haga, incluso si este resulta ser un gran éxito, un progre jamás tendrá suficiente. Número 7. Joining the Panderverse. El especial de octubre de este año de South Park nos trajo muchísimas alegrías, pues estuvo generando lágrimas y llantos progres durante semanas. Si quieren una reseña completa, les dejo este vídeo que hice sobre el especial por aquí. Pero bueno, básicamente South Park estuvo riéndose de los ejecutivos de Disney y de sus políticas de inclusión durante 40 minutos. Ya con el estreno del tráiler, algunos lloroncitos hicieron su aparición, poniéndose la venda antes de la herida, diciendo cosas como que iba a ser el episodio con menos sentido, que ellos también estaban haciendo pandering con este episodio, o que no podrían esperar a escuchar más sobre los dos tipos, que negaron el cambio climático o nos dijeron que las personas trans no existen, refiriéndose a los creadores Dre Parker y Matt Stone. Lo ardidos que estaban aún antes del estreno del episodio fue algo simplemente épico. Si quieres ver más sobre estos lloriqueos previos, te dejo este vídeo por aquí. El caso es que, en el especial, había un momento en donde Carmen se revelaba como la representación de todos los fans tóxicos de la extrema derecha que nos quejamos del wokeismo. Y los progres, en ese momento, vieron el cielo abierto y se agarraron al único clavo ardiendo que tenían. Empezaron a decir que si no nos dimos cuenta que el especial de South Park también estaba exponiéndonos a los críticos, ni más ni menos que comparándonos con Carmen, y que si éramos idiotas por no darnos cuenta. Sabes que la gente quiere ser víctima si reciben su argumento de Eric Carman. En el último especial de South Park, uniéndose a Pandermers, Eric Carman dice, supongo que llorar todo el tiempo por las cosas woke también es bastante perezoso. Me parece gracioso que el Pandermers especial no solo se burle de Disney, sino que también se burle de los chicos que despotrican a diario sobre el wokeismo. Pero son demasiado estúpidos para darse cuenta de eso, y sin ironía, están volviendo a publicar clips de esto como algunos, una especie de prueba de que South Park está de su lado. No estoy seguro de si estás familiarizado con South Park, pero si estás usando un clip de Eric Carman para respaldar tu punto, es posible que desees reevaluar el punto que estás tratando de expresar. Carman igual no es bueno, no seas Carman, Carman es malvado. ¿Por qué los conservadores siempre se pierden el chiste cuando se trata de South Park? Recordatorio de que Eric Carman es a propósito diseñado para ser el peor ser humano posible en South Park, y si estás de acuerdo con él en algo, tú eres una mala persona. Este para mí ha sido el mejor momento del año, de verdad os lo digo. Dato curioso, que Carman fuera quien nos representara a los críticos del wokeismo, solo hizo que la parodia tuviera mil veces más gracia. Si con esa tontería se pensaron que nos iban a hacer quedar mal, les salió el tiro por la culata. El resultado de este especial de South Park fue un montón de progres, defendiendo a su empresa multimillonaria favorita, que había sido brutalmente ridiculizada y expuesta, y les había dejado por los suelos. 8. El fracaso de The Marvels Uno de los vídeos más virales en la D23 de 2022 fue el momento en el que un periodista de Variety le preguntó a Brie Larson si estaba emocionada por volver a interpretar a Carol Danvers, a lo que ella contestó muy a la defensiva Típico de Brie Larson. No lo sé, ¿quiere a alguien que la interprete otra vez? ¿Cuánto tiempo juegas a Captain Marvel? No sé. No sé, ¿quién quiere hacerlo de nuevo? No. No seas tan modista. No sé, pero... Y la pobre no podía haber estado más en lo cierto, porque es que literalmente nadie quiso volver a ver a la Capitana Marvel. The Marvels resultó ser el peor fracaso en toda la historia del MCU. Un guión decepcionante y absurdo, una trama sin sentido, unas actuaciones pobres, una villana ridícula y mucho guilt power parecen que no son suficientes para atraer al público objetivo a las salas de cine. Y es que, si ese tipo de elementos sí que pueden ser suficientes para pasar la barrera de los mil millones con una franquicia como Barbie, donde las feministas que son más simples que una piedra sí podrían sentirse satisfechas, el público objetivo de las películas de superhéroes, que son las personas normales, pues se sienten estafados o directamente rechazan el contenido que perciben como ideologizado o feminista. El caso es que aún con toda la prensa va puleando la cinta. Todos los críticos, incluidos los más condescendientes con Marvel y los que cualquier mierda que salga de Disney les viene bien. Aún así, hubieron fanboys de la capidiosa que se negaron a aceptar la realidad, que su película fue un auténtico fracaso en todos los sentidos. Hermanos y caballeros, los fans progres de Brie Larson están completamente locos, están delirando y piensan que The Marvel se está haciendo un rotundo éxito en taquilla. Tal como lo oyen, piensan que The Marvel, que es el mayor fracaso en toda la historia del MCU, es un éxito. No puede ser posible. Atentos con esta locura. The Marvel recupera su presupuesto de inversión y todo va a iniciar en ganancias. Primero aprende a escribir querido Sim y dice The Marvel créditos en la imagen. Y aquí podemos ver que aparece la imagen de la capidiosa y vemos que dice 202 millones de dólares y prácticamente Hulk diciendo eso fue todo un éxito para mí. Y están celebrando. Estos progres están celebrando el éxito de The Marvel porque alcanzó los 200 millones de dólares y según ellos, con eso alcancé el costo de producción y por ende es una película rentable. Primero, esta película no costó 200 millones de dólares, costó 275. Pero bueno, vamos a suponer que costó 200. Vamos a hacerles caso. Ok, costó 200. Aún así no es rentable. Pero si hubo alguien que lloriqueó por encima a un de estos fans desquiciadísimos a los que les ofende la realidad, ese fue el mismísimo Bob Iger. Y es que para explicar el fracaso de la película no se le ocurrió mejor idea que echarle la culpa al COVID. ¿Por qué crees que eso fue? Bueno, la Marvel fue grabada durante la COVID. No hubo tanta supervisión en el set, por lo tanto, donde tenemos ejecutivos ahí realmente mirando lo que está haciendo día a día a día. Y eso fue el resultado principalmente de la COVID. Pero al mismo tiempo aumentamos nuestro output tremendamente para alimentar las plataformas de streaming. ¡Tú mucho, por cierto! Te podrías esperar una excusa así de algún medio progre afín a Marvel o de algunos de sus fanáticos más acérrimos. Pero que una excusa así venga del mismísimo CEO de Disney es para revolcarse por el suelo. Sobre todo teniendo en cuenta que hubieron otras películas de Marvel que se filmaron durante la pandemia como Doctor Strange y que pasaron de los mil millones en taquilla. Y ahora pasemos a las menciones especiales. Hobby Consolas lloriqueó muy fuerte en este artículo porque Rubius silenció el videojuego de Spider-Man porque tenía lenguaje inclusivo. El redactor directamente te mandaba a buscarte otro hobby si rechazabas hablar como retrasade. Niñatas queer desquiciadas montaron tremendo berrinche con una de las ilustraciones de Bayonetta donde se la veía con Luca y una hija porque ellos en sus fantasías progres daban por sentado que ella era lesbiana. Disney armó una épica pataleta porque se filtraron unas imágenes lamentables de Blancanieves con siete perroflautas y se viralizaron los clips de Rachel Segler diciendo estupideces sobre la película original. Y la compañía decidió retrasar un año entero el estreno del lamentable y más que seguro fracaso live action de Blancanieves. Chris Pratt volvió a hacer llorar a sus haters por anunciar que sería el actor de voz de Garfield. Niñatas feministas descubrieron el Metal Gear Solid y llamaron al 016 para denunciar el machismo del juego. Kideo Kojima ha nacido en una sociedad y en un país que es machista y es un videojuego machista. Bonus track pero si de verdad esta segunda mitad del año ha provocado torrentes de lágrimas ríos, mares, inundaciones, escataratas que además crecen diariamente eso ha sido la victoria de Miley en Argentina. De verdad desde que el día 10 de este mes Miley asumió la presidencia argentina los progres que llevaban dos semanas llorando a mares desde su victoria electoral de repente se dieron cuenta de lo mal que estaba su país lo caro que era todo y que se iban a tener que poner a laburar porque no hay plata. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo aquí os dejo este recopilatorio de lágrimas progres que nos han dado los mejores y más épicos momentos de finales de este año. Y mi hermano por ejemplo votó a Miley mi hermano está defraudado a la semana de haber votado a Miley El que el boludo que lo pone a 4.800 pesos se va a cagar fundiendo porque se la va a meter en el orto la tapa de empanada. Dale, despertemos. ¿Cómo va a haber tanta disparidad de precio? Soledad combativa contra la derecha neopascista contra mi ley negacionista Hay tanta gente que vamos a cortar ahí. Estamos en el contexto del avance del fascismo en Argentina. Nos ubicamos en una asamblea convocada por el ni una menos después del resultado de las PASO. Sabemos que los dos candidatos más votados son fuerzas de derecha y de ultraderecha. Y esta, a grandes rasgos, ha sido la última mitad de 2023. Como han podido comprobar, este año ha estado cargadito de lágrimas que son nuestro mejor combustible. Y ahora, solo me queda brindar contigo porque en 2024 no decaiga la fiesta de rabietas, pataletas y berrinches progres que tanto nos divierten y nos unen a todos. ¡Salud! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. ¡Chao!